Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Resuelve simplificando el resultado a su mínima expresión Y allí vemos que tenemos operaciones con números mixtos, entonces lo que debemos hacer es primero el número mixto pasarlo a fracción Y una vez que ya está en fracción debemos de operar y al final simplificar En el primer caso, 6 por 5, 30, más 3, 33, todo eso entre 5, menos 5 por 8, 40, más 1, 41 y todo eso entre 8 Y ahora multiplicamos, porque no hay nada que simplificar, 6 por 5, 30, 33, acá está 41, 8, ya En ASPA, no nos queda otra alternativa más que operar en ASPA por más que sean números un poquito grandes 33 por 8, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 8, 24 y 2 que llevo, 26, menos 41 por 5, 1 por 5, 5, 4 por 5, 20 y abajo 5 por 8, 40 Operamos y hacemos la resta ¿No? Sería 64 menos 5 sería 59 Todo entre 40 Corroboramos, porque a veces estoy muy seguro yo de la respuesta y no es Ah sí, 59 entre 40 Y en este caso, no habría nada más que simplificar, pues no, porque el 40 es, tiene muchos divisores pero ninguno es divisor del 59 Entonces allí queda Vamos con la siguiente La siguiente que nos dice Primero pasamos a fracción 4 por 10, 40 Más 2, 42 El denominador se mantiene Más 4 por 9, 36 Más 6, 42 El denominador se mantiene Y allí si lo creemos conveniente podemos simplificar Porque en este caso sí podemos simplificar Verifico que todo esté bien Ya está Sí se puede simplificar Aquí tenemos 21 Que es la mitad Y aquí la mitad es 5 Aquí podemos sacar tercia Que es 3 Y tercia de 42 ¿Cuánto es? Es 14 Entonces allí hemos reducido el tamaño en los numeritos 21 por 3 63 Más 14 por 5 70 5 por 3 15 Sumamos 63 Más 70 3 más 0 3 6 más 7 13 Y abajo 15 ¿Tendrán algún divisor en común? No No lo tienen Porque el 15 Es divisible por 3 Y por 5 Y ninguno es divisor de 133 Así que esta de por sí Ya es la mínima expresión Vamos a la siguiente Entonces como te das cuenta Operar con números mixtos No es tan complicado ¿No? Y operar con fracciones tampoco Pero siempre hay que ir simplificando Bien Transformamos este número mixto en fracción 8 por 8 64 Más 2 66 Todo entre 8 Menos 3 por 8 24 Más 7 31 Todo entre 8 Allí simplificamos Podemos sacar mitad Sería 33 Podemos sacar mitad Sería 4 Aquí no hay nada que simplificar Así que ahora sí operamos 33 por 8 3 por 8 24 Llevo 2 3 por 8 24 Y 2 que llevo 26 Menos 31 por 4 1 por 4 4 3 por 4 12 8 por 4 32 Hacemos la resta Y luego veremos si es que se puede o no simplificar algo 4 menos 4 es 0 Creo que sí se va a poder 6 menos 2 es 4 Y 2 menos 1 es 1 Eso entre 32 Y sí, en este caso sí se puede simplificar Vamos a recapitular un poquito para ver si está todo bien Aquí habíamos 8 por 8 Ya habíamos sacado mitad Aquí Aquí era 24 31 8 Multipliqué Está bien multiplicado Acá también está bien La resta Todo va bien Mitad de 140 70 Mitad de 32 16 Pero allí todavía hay otra mitad más ¿No? Mitad de 70 35 Mitad de 16 Es 8 Allí ya no se podría simplificar más Hasta ahí llegaría la simplificación Bien, entonces esta recién sería la mínima expresión Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau